¡Gracias! ¡Gracias! Todavía no lo estamos haciendo. Ahí no vamos a poner tantos. Cada quien traemos macetas. ¿También traemos macetas? Sí. Voy a tener una planta en mi cuarto. Yo quería una. ¿Tienes que dejar eso? Si no, la dejaras morir. ¿Cuál es de esas plantas? ¿Cuál es de esas plantas? ¿Cuál es de esas plantas? ¿Todas son de sombra? ¿Estás en sombra? El concurso de Acapulco. ¿Qué están? Rara. Está muy húmeda. ¿La seguimos? ¡Lo agarraste! ¿Te ayudo? Las medias están sucias. ¡Mascarilla, mascarillas! Esta es una mascarilla de barro. Ya no tengo una de las primeras. Ahora el estiércol. Ya se acabó la clase. El estiércol está. ¿Y dónde echamos esta? Como el humus del lombriz. ¿Qué te vamos a tener? ¿Qué te doy la lombriz? No, el humus del lombriz. ¿Eso lo vas a aventar, eh? Matar orgánica. ¿Una cueza? Oh, sí. No, que sobra mucho. Tu ropa tendrá mucho. Ya sé. El humus del lombriz. ¿Eso de qué es? El humus del lombriz. El humus del lombriz. ¿Qué se le explica? Venga, vengo, me sigue la mierda, por hacer las músicas. No pasa nada, mero. ¿Me pasalo ya? No, es de borrar. Sí, está. Sí, está. 50 por ciento. Eh, chambón, ¿está? Sí, está. Esto es todo simple, ¿está? Sí, está. Hay muchas tierras. ¿No? Por favor, no. No, no. No, no. No, no.